de hace años y años, ha costado mucho, había comentarios de varios sectores de la sociedad que decía que faltaban 20 años para montar ópera en Guatemala, curiosamente ahora que lo hicimos nosotros ya viene un montón de montajes más, creo que somos los pioneros en este campo y para mí es algo muy emocionante se hace dar cuenta que van a haber actores muy jóvenes con un gran talento guatemalteco. ¡Gracias! ¡Gracias! Noé Medina, Renato Martínez, deseando como siempre que esté bien. Gracias, Renato. Ya estamos seguros que estas presentaciones serán todo un éxito. Vamos a cambiar de información y vamos a ir inmediato a información de última hora. Vamos a Torre de Tribunales porque allí, en el caso Lavado y Política, llegó el expresidente del Banco de Guatemala y excandidato vicepresidencial del Partido Libertad Democrática Renovada, el señor Edgar Barquin, acudió a la citación programada para este día y para ventilar el proceso abreviado en su contra y confirmó haber cometido el delito de tráfico de influencias. Nuestro compañero Cristian Martínez nos tiene el detalle de esta información que aún está en desarrollo. Cristian, buenas tardes, adelante. Efectivamente, muy buenas tardes. En este juicio abreviado, el expresidente del Banco de Guatemala y excandidato vicepresidencial Edgar Barquin confirmó haber cometido el delito de tráfico de influencias cuando fungió como presidente del Banco de Guatemala al haber movilizado sus influencias para librar de una acusación en contra de Chico Dólar por lavado de dinero. Chico Dólar, quien fue financista de la campaña del 2011 de Emanuel de Jesús Barquin y del excongresista por Jutiapa, Jaime Martínez Loaiza. Esta presentación considera que el profesor Díaz de la Constitución Durán esté concedente y concedido a la sentencia condenatoria por la pena de dos años por el delito de tráfico de influencias regulado en el artículo 446-10 del Código Procesal Penal. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, al reconocer el tráfico de influencias ante el juez, Barquin traslada el delito a quienes fueron beneficiados por este ilícito, con lo que lograría una pena de dos años de prisión, las cuales ya han sido habladas y negociadas con la Fiscalía, que no se ejecutarán de acuerdo al artículo 72. De acuerdo con el artículo 4464, acepto la vía propuesta y también acepto los hechos que el señor Manuel Guillermo llegó al Banco Central, acompañado de los dos diputados, que efectivamente hicieron la llamada telefónica, que efectivamente era llamada, yo indico que iba a tratar de conseguir eso, pero se te lo había tomado. Barquin confirmó y declaró ante el juez que cometió el delito de tráfico de influencias cuando fungió como presidente del Banco de Guatemala. La diligencia continúa y se espera que también acepte el juicio abreviado la secretaria de Chico Dólar, así como el exgobernador de Jutiapa, por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Seguimos en Torre de Tribunales porque el Instituto Nacional de Ciencias Forenses presentó su informe sobre el estado de salud de la jueza Marta Sierra de Stalin, vinculada al caso Bufete de la Impunidad. El Inasif hace un detalle de todos los padecimientos que sufre la juzgadora e indican que sí le cuesta subir y bajar gradas, pero aseguran que puede recibir un tratamiento de carácter ambulatorio, por lo que se cree que podría regresar a prisión si el juez tercero lo confirma. En dos días estaría notificando a los sujetos procesales la decisión del juzgador, que fijará también fecha de audiencia para dar a conocer sobre el informe a los implicados, en este caso, del bufete de la impunidad. Y el alcalde Álvaro Arzú afirmó que no entiende los hallazgos denunciados por la Contraloría General de Cuentas sobre depósitos de más en el fideicomiso de la empresa municipal de agua en Pagua. Carolina Leverón nos amplía esta información, Carolina. Así es, buenas tardes. Y es que ayer, precisamente en su informe sobre la fiscalización del presupuesto general 2015, la Contraloría General de Cuentas señaló que hubo pagos de más al fidu usuario en concepto de comisiones por cerca de 1.4 millones de quetzales al fideicomiso de empagua. Y es precisamente hoy el alcalde Álvaro Arzú que es abordado respecto a este tema en medio de la inauguración del paso a desnivel de la Guardia de Honor en la zona 10. Me llamó la atención que nadie dijo qué banco era. Y yo le voy a ayudar para que sepa qué banco es. Se trata del Banco Crédito Hipotecario Nacional, que es un banco del Estado, que es del gobierno y que los socios es el pueblo de Guatemala. O sea, esos cobros excesivos, que tampoco son excesivos porque el crédito hipotecario es el que cobra menos comisión de todos los bancos. Pero me llamó la atención que no quisieron mencionar el nombre del banco. ¿Entonces creen que es un banco privado? No. Es el 0.032%. 0.032% de comisión para el manejo de esos recursos que van directos a pagar la energía eléctrica y el agua. O sea, no es algo que se esté usufructuando indebidamente, ni mucho menos, y es en el banco del pueblo de Guatemala. Esas fueron las declaraciones del alcalde Árvaro del Sur respecto a los señalamientos que hizo la Contraloría General de Cuentas en su informe de fiscalización, en donde después de bastante tiempo no se mencionaba anomalías o irregularidades en un fideicomiso. Cabe resaltar también que este paso a desnivel de la Guarda de Honor, cuya construcción duró alrededor de cinco meses, tuvo un costo que supera los 16 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle. Buenas tardes, Ana Lucía Morales. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar en torno de la Semana Ambiental, porque se realizarán por parte del Ministerio de Ambiente varias actividades con la finalidad de sensibilizar a la población en el cuidado de los recursos naturales. Por favor, adelante con tu informe. El 15 de diciembre de 1972, la Organización de las Naciones Unidas institucionalizó que el 5 de junio será el Día del Medio Ambiente, esto para sensibilizar a la población sobre el cuidado de los recursos naturales. Es por eso que el Ministerio de Ambiente estará realizando diferentes actividades para poder celebrar este día. Son actividades con los que son los capacitadores del Ministerio. Nuestra labor va hacia los jóvenes, hacia los niños y jóvenes, por medio de la educación ambiental, hacer conciencia del cuidado de los recursos naturales. Están los ríos, ¿verdad vos? Están los labios, están la naturaleza, ¿verdad? Cuando pega el sol, ¿qué pasa? La flor. El de evaporación, ¿ok? Y se cura. Y aparece el cielo. Cuando se le cierra, vienen los vientos. Y soplan. ¿Qué es lo que se le dice? Y soplan. Y soplan. Y soplan las nubes, ¿verdad? Que es la evaporación, ¿verdad? Y la lleva a un punto de una temperatura en donde vuelven a caer. En este día se invitó a dos colegios. Uno para presenciar actividades de capacitación, como también un video sobre el tema ambiental. El segundo grupo realizó una caminata en el sendero del Parque Ecológico de Ciudad Nueva, aquí en la zona 2 capitalina. El día lunes empezamos con algunas charlas, con diferentes establecimientos, escuelas públicas. El día lunes y martes, el día de hoy comenzamos con lo que es la actividad del senderismo. Estamos acá ubicados en el Parque Ecológico Ciudad Nueva. Acá vamos a tener un senderismo con dos colegios. Esas son las actividades que el Ministerio de Ambiente ha emprendido, pero el día domingo estará realizando una campaña de limpieza en los alrededores del obelisco. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y José Orellana. Gracias, Ana Lucía. Y con esta información nosotros concluimos esta emisión. Los invitamos a que se queden con la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, buena tarde. Gracias, Ana Lucía Morales y José Orellana. Gracias, Ana Lucía Morales y José Orellana.